Se ve que está la diferencia del del florido, aquí la parte del medio lo que hizo es correr hacia los lados. Para los lados. Para los lados. Y la corriente de aire que teníamos en la noche estaba cruzando de acá y de ahí. Estaba cruzada. Todavía está caliente de ahí. Sí, de lo mismo, de lo mismo completo. Se salvó las partes de la vivienda, partes de un lado. Porque estaba más. Y se acomodó la concentración de temperatura. Eso ya está calcinado, ¿no? Sí, todo.